Hola que tal a todos, hola hola, hola mundo, bueno pues nos encontramos aquí el día de hoy una nueva experiencia, estamos en la casa de los dragones, si exactamente en la casa de los dragones de Dayton, Ohio, estamos aquí en este momento viendo a la dragoncita, miren, miren que preciosa dándonos la bienvenida, miren, dice hola, miren que preciosa está la dragoncita, miren que bonitos sus zapatitos, y si, el día de hoy está jugando los dragones de Dayton con un equipo que viene de Washington, miren, aquí estamos, esta es la entrada del estadio de los dragones, el estadio de los dragones se encuentra exactamente en el centro de Dayton, ubicado exactamente en el centro de Dayton, hoy es un día maravilloso, hace bastante sol, pero bueno, estamos aquí en la sombrita, aquí del lado izquierdo, está una tienda de su verniz para todas las personas que quieran llevar un recuerdito, esta es la entrada, esta es la entrada al estadio, miren, miren nada más, esta es la entrada al estadio, ahora, vamos a saludar al dragoncito, miren que precioso el dragoncito, miren que precioso los dragones tienen que ver algo con la aviación, exactamente estamos aquí en Dayton Ohio, porque aquí es la cuna de la aviación, aviación y los dragoncitos tienen que ver con la aviación porque porque los dragones vuelan entonces exactamente tiene que ver con la aviación los dragones vuelan y los aviones vuelan exactamente aquí es la cuna de la aviación en dayton ohio miren qué bonito qué precioso están sus tenis miren muy hermoso el dragoncito miren aquí dice dragón y bueno allá al fondo vemos a la dragoncita miren qué bonita la dragoncita miren es la novia del dragoncito y bueno pues es la entrada del estadio de los dragones aquí en dayton ohio vamos a ver a ver quién gana espero que ganemos nosotros verdad bueno vamos a caminar un poquito vamos a ver hey dragones fans vamos a ver a rock y dolly at and they join jenna in her very own jackercise flash ¡Gracias! 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 Y bueno pues también por parte de aquí del Estadio de los Dragones hay bastantes pero bastantes locales para comer unas papitas hamburguesas palomitas, dulces refrescos pues sí, hay bastante bastante y pero no es ¡Suscríbete! 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 Bueno, en este momento están en descanso, están descansando Mientras los niños están jugando con los banderines, miren Un receso de segundos Ahora los niños están participando un ratito, miren Un receso de segundos 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 A ver, a ver si ganamos, no ganamos Vamos a hacerle un zoom Ya tenemos que hacer una carrera Vamos, vamos Otra vez Y no le dan, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos dragones, vamos, vamos, vamos 5-4 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos José Serrano de los dragones que padre es nuestro paisano José Serrano es nuestro paisano José Serrano tenemos un jugador aquí en los dragones de Dayton que se llama José Serrano y es un hispano así es que es nuestro paisano bueno vamos vamos dragones super vamos a esperar nuevamente que salga el dragoncito y la dragoncita para grabarlos me encantan cuando salen porque se ponen a bailar música, música para ambientar es el día muy favorable de esta tarde en béisbol chaca 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 a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar para ambientar y alegrar a los jugadores de los dragones en este béisbol en esta tarde vamos dragones vamos vamos dragones vamos ya está lloviendo está lloviendo es en serio que ya está lloviendo no se alcanza no se alcanza a ver muy bien aquí en la cámara pero ya está lloviendo wow que rico ya empezó a llover poquito pero si está lloviendo van a hacer van a hacer un descansito ok no se alcanza ¡Gracias! 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 Saludos, saludos para todos Desde Dayton Dayton contra Michigan Los jugadores de playera blanca Son los dragones Los jugadores de playera blanca Son los dragones Son los dragones Son los dragones En este año En este año Gracias por ver el video.